Va a quitar los subsidios en el AMBA, la oligarquía no viaja en colectivo Otra pelotruz que escuché El AMBA Han pagado 40 mangos, 70 mangos, 65 mangos Tienen trenes y tienen colectivos 30 mangos, 50 mangos, 80 mangos Perfecto, perfecto Todo subsidiado, más el 70% de cada pasajero subsidiado por el Estado Nacional Ahora, el cordobés no está subsidiado por el Estado Nacional Y paga más de 200 pesos el pasaje El entrerriano no tiene subsidiado el pasaje Paga El correntino, paga El sanjuanino, paga El catamarqueño, paga Y paga, y paga, y paga, y paga ¿Dónde está el federalismo? Al santafesino no paga 60 mangos un pasaje de colectivo Y tampoco tiene trenes El salteño, menos que menos ¿Dónde está el federalismo? Si lo puede pagar un santafesino A ver, lo puede pagar tranquilamente Alguien que está en el AMBA ¿Quieren que hablemos de las boletas de gas? De luz ¿Por qué en AMBA se paga tan poco? ¿Y por qué en las provincias Salcha, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, etcétera Río Negro, pain, pum, pan? Se paga una barbaridad de gas y de luz Y la pagan, ¿eh? Cierran el culo y la pagan Pero no de ahora De hace 20 años Siempre estuvo todo más caro en el interior Y todo el AMBA Subsidiado y subsidiado Y subsidiado y subsidiado Bueno, igualdad para todos Si hay que remangarse Nos remangamos todos, ¿eh? Porque los cordobeses ya tienen el culo ardido De hace 20 años Que paran el triple de todo Los santafesinos también Y los entreabrianos también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.